Según la encuesta Galo, yo no puedo decir si es así o no, pero Galo ha sido una encuesta asertiva. 64, el presidente Luis Abinader, según Galo, publicada en un programa El Sol de la Tarde de RCC Media, porque ustedes saben que esa firma ya no se publica en el periódico Hoy. Estoy dando los números generales, no he tenido acceso a la ficha y al desglose de esta encuesta. Entonces, 64% en intención de votos el presidente Luis Abinader, 19% en intención de votos el expresidente Leonel Fernández y 12% Abel Martínez. Eso dice Galo a menos de dos meses, dos meses y pico para las elecciones del 19 de mayo. Ustedes saben que en marzo ya se ha definido quién va a ser el próximo presidente. de la república. Antes de diciembre no. Todas esas cosas que usted ve, esas diciendo, no, no, no. En marzo sí se sabe quién en mayo tiene las mayores posibilidades de convertirse en presidente de la república y eso generalmente nunca falla. A menos que pase alguna de esas cosas imprevistas que nadie imaginó, que ni usted ni yo ni nadie lo sabía, entonces cambia el panorama político y electoral, entonces pueden producirse cambios en lo que se observa, en hacia dónde se inclina la simpatía mayoritaria de la población con relación a las ofertas presidenciales. Pues según la encuesta Galo, no publicada en el periódico Hoy, ustedes saben, les repito que ya no sale en el Hoy, sino en RCC Media, en el programa de la tarde, del sol de la tarde, esos son los números. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a conversar hoy con un colega, amigo, que fuimos compañeros de trabajo y conocido por todos ustedes, especialmente en los medios de comunicación y del movimiento social y ahora dirigente político consagrado. Nuestro querido colega y amigo Jonathan Liriano nos va a acompañar hoy, un placer tenerlo aquí, pero lo más importante es que ahora él es candidato a diputado por la circunscripción 1-3 de Santo Domingo. La más grande del país. ¿Ahí cuántos diputados salen? Nada más 11. ¿En la provincia entera son 49? En la circunscripción. Ajá, en la 11 que se circuncrición. Y 11 circuncrición, es la más grande, caben varias provincias ahí. Sí. A nivel de diputados. ¿Tiene oportunidad en 11? Claro que sí, y llevamos una boleta de partidos aliados que va a acumular votos, y por el método Hohn, el método favorece terceras y cuartas fuerzas cuando sacan un porcentaje, aunque acumulado, concentrado, y eso fue lo que pasó con la fuerza del pueblo en las elecciones pasadas. Entonces hay una oportunidad muy... La única, es la oportunidad más grande que tienen los sectores aliados, alternativos o minoritarios en el país entero por el tamaño de la circuncrición. Y entendemos que con un desempeño de la mayoría de los candidatos, y alguien que sobresalga va a tener a un diputado, que quiero ser yo. Bueno, sería un lujo para el Congreso que pueda contar con un joven con tanto espíritu de lucha como Jonathan Liriano, con una formación profesional sólida que se le conoce, y además es el esposo de mi querida amiga María Teresa. Entonces, ¿qué mejor día dice? ¿Dáñe? Bueno. Un saludo para María. Bueno, nos hemos preparado, hemos dedicado tiempo a prepararnos para ejecutar, desarrollar las tres funciones de un legislador, que son legislar, fiscalizar y representar, y hemos consultado a muchos sectores del municipio de Santo Domingo Oeste, Boca Chica y Guerrero, hemos preparado una agenda legislativa del bien común, que así le llamamos, y que se enfoca en defender los intereses de la gente de trabajo y de la gente que produce empleo. Tenemos tres puntos fundamentales. Jonathan, ¿cuántos partidos aliados son minoritarios realmente lo que te están postulando, además del Frente Amplio? Iré en la boleta de seis partidos aliados al PRM, llegamos al mismo senador, al señor Antonio Davera Guzmán, todos, y voy en la boleta del Frente Amplio, en la boleta número seis de Alianza País, en la boleta de Dominicano por el Cambio, en la boleta 14 del Frente Amplio, que es mi boleta principal, en la boleta de la APD, Alianza por la Democracia de Más Puig, iremos también en el PNBC, en el partido también de la Fuerza Nacional Progresista, y voy en la casilla número uno de todas esas boletas, está Jonathan Liriano, soy el uno en todas las boletas de los partidos aliados. Oh, pero bien, tiene, bueno, mira, esa de Alianza País es una buena boleta. Ya, tu propuesta, tú has dicho que vas a legislar, fiscalizar, y son tres. Y tres, y representar. Y representar, pero tu principal propuesta legislativa, ¿cuál es tú? Como vamos a decir, tu propuesta bandera. Bueno, lo principal de todo es que quiero ser una voz al servicio del bien común, de los intereses colectivos. La política últimamente se ha enfocado en promover el interés individual, incluso el interés particular de los partidos. Y no puede ser solamente eso. Y dentro de esa visión, tenemos, por ejemplo, en el eje de trabajo que llamamos Progreso para Todos, quiero ser una voz que apoye, que impulse, que promueva, que hable, de que si la economía crece, también crezcan los salarios. Y que los incentivos fiscales se revisen para apoyar a las empresas que quieren y pueden generar más empleo. Y, Anési, trabajando aquí en estos medios, estudiando de manera particular y en los centros de estudio donde hemos seguido estudiando, hemos identificado que República Dominicana tiene un problema serio porque es la economía que en promedio más crece de América Latina. Todos los años hablamos de eso. Pero ese crecimiento no se ha convertido en creación de empleo formal ni en mejora del salario. Tenemos un salario precarizado si lo comparamos con América Latina. ¿Y qué tú tienes entonces? 56% de informalidad. En la gran potencia de crecimiento económico de América Latina y del Caribe, no ha podido, los más extraordinarios técnicos de los diferentes gobiernos pasados, no han podido resolver ese problema. Un diputado no lo va a resolver, pero quiero ser una voz que apoye la inversión de los recursos del Estado en las empresas a través de los incentivos que puedan generar empleo, porque la creación de empleo es el principal desafío de la sociedad, porque siguen creciendo niños y jóvenes en los barrios y no tenemos dónde ponerlo. Por más que tú lo eduques, sea bueno o mala educación, no hay dónde ponerlo. Y los empleos que hay son muy precarizados. Los muchachos prefieren un motor, le dejan más dinero que un trabajo formal de 8 a 5 de la tarde. Eso hay que cambiarlo o vamos a seguir con el desorden que tenemos. Entonces esa es la primera bandera en ese eje que llamamos progreso para todos. El segundo eje, Yanessi, le denominamos riqueza verde. Además de trabajar y promover la defensa del medio ambiente, los ríos, y atender ese tema que para mí es muy sensible, tenemos una propuesta muy específica, un proyecto de ley que llamamos ley de parques. Como el gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y casi todos los municipios grandes del país están creciendo sin planificación, ya la mayoría de la población, más del 50% de la población, Yanessi, que vive ahí, no tiene un área verde donde recrearse sanamente con su familia. No hay parques, no hay área verde, no hay lugar donde hacer ejercicio al aire libre. Solamente pequeños nichos como los que viven en la Nacaona tienen un parque cerca, contado, y algunos en el parque del Este, en Santo Domingo Este. ¿Qué propongo? Que el Estado genere una ley fondo, y que cada año, sin que sea una barrera, un porciento, una presión, y que cada año el Estado, como los ayuntamientos no tienen recursos para eso, compre un pedacito en un barrio de Capotillo o de Villa Liberación en Santo Domingo Este, y ahí siembre un área verde. Tú vas a tener entonces un área boscosa, un área verde, recreativa, para hacer actividades con tus hijos, hacer ejercicio al aire libre, y entonces le va a llevar el nivel de calidad de vida a gente de ese sector. ¿Y qué vas a tener? Que alguien que nace, y que está condenado de que nace, a vivir en la marginalidad, sin un espacio para recargarse con su familia, va a tener el mismo espacio que tiene aquí alguien en la Nacaona. Y va a ser a un menor costo, porque ¿qué va a ser? No tiene que ser todo de inmediato, sino que gradualmente cada presidente y cada presupuesto va a incluir un pedacito. ¿Y qué tú vas a tener en 30 años? Que el gran Santo Domingo, que San Cristóbal, que Santiago, donde ya no hay espacio donde crecer, el Estado sembrará verde. Y ese verde va a ser para beneficio de los niños, de los jóvenes y los adultos mayores que podrán caminar y hacer ejercicio. En vez de hacer ejercicio como en los barrios, en la calle, con riesgo de que lo choque un motoconcho, tú puedas hacer ejercicio con tus abuelos, con tu familia, en un parque cerca de tu casa. Esa es la segunda. Y la tercera, para concluir, la llamamos comer bien y vivir mejor. Ay, ¿cómo es? Ay, pero eso sí está bien. Esa está muy buena, pero no tiene que ver con los precios de la comida, aunque va a incidir en los precios de la comida. Hemos estudiado muchísimo ese tema. Fui consultor internacional con una agencia que trabajaba ese tema en materia educativa durante varios años. ¿Qué descubrí estudiando? Y luego viendo la realidad local, Janese. La gente cree que la principal causa de muerte en el país son los accidentes de tránsito o que es la delincuencia. La gente le tiene miedo a los delincuentes. Pero el principal, la principal causa de muerte en este país es la mala alimentación. El 70% de todas las muertes en el 2022 estuvieron relacionadas con enfermedades prevenibles, a su vez relacionadas con la mala alimentación, hipertensión, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebrovasculares. El 70%, según reporta Diario Libre, con los reportajes que hacen los compañeros de ese periódico. ¿Y cómo se produce eso? Bueno, porque tenemos un pueblo enfermo, porque se está alimentando mal. Quien está educando a nuestros hijos en lo que debe comer es la publicitaria. No vamos a hacer nada en contra de ninguna empresa de procesamiento, pero vamos a presentar un proyecto de ley de comer bien, vivir mejor, para que era que el Estado, en vez de utilizar los recursos de la promoción, la propaganda, la publicidad, en promover un funcionario u otro, dedique una parte a explicarle al motoconcho, a la ama de casa, al obrero, al trabajador, cómo con los mismos recursos reducir los componentes que le hacen daño a su salud y aumentar lo que le son más favorables. Pero eso es un proyecto buenísimo, porque realmente el tema de la alimentación inadecuada, como tú lo has dicho, tiene una alta incidencia. La obesidad es otro tema. La obesidad también está entre las enfermedades prevenibles. Está entre las enfermedades que son prevenibles. Y nosotros estamos viendo una generación obesa. Totalmente. Y el que no ve eso, en la casa de cualquiera que no esté escuchando, hay alguien hipertenso o diabético, ya incluso eso está normalizado. Y la patilla de la presión, todo el mundo, aquí en la mayoría de los hogares están enfermos. Estamos enfermos y nos estamos dirigiendo a una situación mucho peor. Pero esto no es un invento mío. Eso es lo que dice la ciencia. He consultado a nutricionistas, a científicos locales, y lo inventó esa propuesta el padre de la medicina, Hipócrates. Dijo que tu medicina sean tus alimentos y que tus alimentos sean tu medicina. Es decir, que la mejor política de salud es la promoción de la alimentación saludable. Y eso es lo que queremos llevar con este proyecto de comer bien, vivir mejor, porque va a incluir, Yanese, esto es increíble. Si tú quieres ir a un nutricionista profesional para una consulta para tu familia, para tu niña, para ti, el seguro no te lo cubre. No, eso es un lujo aquí. Porque se ve como un lujo. Cuidar que la salud mental es un lujo. Cuidar tu salud con la alimentación se ve como un lujo. Nosotros ese proyecto va a incluir que el acceso al nutricionista sea global, con una cobertura universal en todos los seguros médicos. Esa es nuestra propuesta. Si tú te fijas, todos los ejes están vinculados porque la alimentación, según los médicos, debe estar vinculada con un estilo de vida sano. Pero para tú tener un estilo de vida sano, ser que tu casa antes de irte a trabajar o cuando llegue, que tienes que tener un parque cerca, o un Smart Fit, pero te tiene un costo. Y quizá incluso tú no quieres ir a exponerte en ese Smart Fit, tú no quieres caminar simplemente. Entonces, las diferentes propuestas están vinculadas entre sí. Es economía, empleo, salario, espacio y alimentación, que es la salud. Pero que todo eso suena muy lindo, pero en palabras, pero llevar eso a cabo, Jonathan, ahí es que tenemos problemas. Son de fácil, incluso la hemos pensado para que sean de fácil aplicación, porque no requieren muchos recursos, más voluntad que otra cosa. Pues es el problema de aquí, la voluntad. Bueno, pues a mí me sobra. A ti te sobra. No, ya bastante enérgico si es Jonathan. Explícame tu decisión de pasar del movimiento social. Primero te voy a hacer esta pregunta. La que tú quieras. El movimiento social. Puedo hacer un paréntesis. Sí. Quiero felicitarte por tu carrera, por tu trayectoria, porque te has convertido en este país con tanta desigualdad, esta también mezquindad de muchos de nosotros los hombres en este país, en una analista política del mayor nivel y de referencia para todo el que hace comunicación y el que hace política. Te felicito. Ay, pero mira, ese piropo fue para evitar la pregunta. No, no, hazme la pregunta. Hazme la pregunta, hazme la pregunta. Eso es en confianza. No, a mí me encantan todas las preguntas. Mientras más complicadas van, me gustan. Sí. De verdad. Mira, Jonathan, el movimiento social al que tú perteneciste, la Marcha Verde, fuiste, por lo menos estuviste vinculado a Participación Ciudadana, ¿verdad? No, al 4% en Participación Ciudadana. Todo ese movimiento social. Siendo periodista incluso, la gente cree que fue después de ejercerlo. No, de ninguna manera. Conocemos la trayectoria de Jonathan y usted puede o no estar de acuerdo con él, pero ha sido transparente y eso es lo que él es. Miren, entonces, Jonathan, ustedes han sido muy criticados porque entonces dejaron la calle para irse a apoyar el gobierno del PRM. La lectura que se le ha dado a esto es que en realidad muchos de ustedes no estaban apoyando, no estaban, vamos a decir, detrás de una causa del fin de la impunidad, del castigo para la corrupción y otras reivindicaciones. Entonces, el 4% mismo que se ha desnaturalizado su uso, entonces pasaron a ser políticos del PRM. Entonces, la gente ha interpretado eso como que no era una causa, sino un objetivo político oculto. No, mira, en este país, por el atraso político que tenemos, hay muchas cosas que se desiversan en los debates públicos. Entonces, primero, la participación en los espacios sociales es propia de toda democracia y es válida. Los movimientos sociales responden siempre a coyunturas. Los movimientos sociales son temporales, porque incluso el nombre lo dice, son movimientos, dice la sociología. Tú participar en un movimiento social no elimina tus derechos democráticos y políticos. En muchos países democráticos, incluso, lo que se promueve es que el acceso a la política sea a través del movimiento social. Si tú te fijas en Estados Unidos, ningún senador, ningún diputado representante, quien no tenga una trayectoria de trabajo social, de luchas sociales, genera prestigio. Incluso, lo que da más prestigio en Estados Unidos es el intervenir de las luchas sociales. Y tú tienes muchos perfiles y muchos ejemplos como ese. Aquí, ante el vacío que dejó la oposición en los gobiernos del PLD, porque el PLD se convirtió en un partido muy fuerte, y tenía control de muchos espacios. Así como tiene el PRM mucha fuerza ahora también, el PLD tenía mucho poder. Y, incluso, la oposición estaba muy debilitada. Ante ese vacío, la gente comenzó a expresarse por sus propias vías, porque no tenía una representación política activa. Entonces, ese vacío, nunca hay un vacío en la sociedad. Alguien lo llena. Si alguien deja un espacio, lo llena otro. ¿Qué pasa? Era verdad que había gente molesta porque se suicidó un ingeniero en la OISOE. Y eso generó un movimiento frente a la OISOE. Le llamaban cadena humana. Era verdad, es verdad que hubo gente que quería, que si decía que el 4% de la educación debía ser pereducación, se le pusiera educación. Y se movilizó y lo apoyó. Entonces, en esos años, ante la ausencia de una oposición política fuerte, no hay vacío y se genera, entonces, un espacio de los movimientos sociales. Porque había lo que llamaba René del Risco un tiempo frío. Muchos de mi generación, jóvenes especialmente, nunca habían participado en la política. Su primera participación en el debate público fue en esas luchas. Por ejemplo, Ico Abreu, candidato a vicepresidente por opción democrática, mi amigo. Ico Abreu era una figura del arte, del espectáculo, un técnico de su área. Y cogió una mochila y se mudó para los haitices. Y él creía en eso, su papá era medio ambientalista. Y se desapareció también, después se fue a estudiar fuera y volvió. Nadie le quita el derecho a Ico a que venga a la política. Y participó en el 4%, incluso en un premio, creo que Soberano, en otro premio, un premio de la juventud. Tomó un turno para eso y modificó la estructura del premio. Entonces, todos esos jóvenes que participaron, incluyendo yo, llegamos a un punto en que también dijimos, bueno, pero no basta estar en el movimiento social. Porque al final, le cambiamos el escenario, otro toma la dirección política y toma las decisiones. Debemos participar, podemos participar. Y nos apartamos del movimiento. Yo salí del movimiento social. Y lo hice con una carta y salí públicamente. Yo era el coordinador general de la Comisión de Comunicación de Marcha Verde. Entonces decidí, voy a participar en la política públicamente. Y tenía derecho y lo hice. Y estoy ejerciendo mi derecho. Hay personas que quieren que después que estuvieron en el poder durante 20 años, sin criticar, sin quejarse de nada, y ahora que están pasando situaciones adversas en la oposición, que sean los que estuvieron en el movimiento social, que ahora le hagan la oposición al gobierno, la oposición que ellos no le hacen. Porque ni siquiera permiten que sus propios jóvenes hagan oposición, porque hasta le quitaron la vocería a sus jóvenes. Entonces, alguien que haya estado en el movimiento social, no está condenado permanentemente a ejercer la labor de presión. Ya yo soy político. Yo aposté porque Luis Abinader fuera presidente. No puedo venir a boicotear a ese presidente. Y mire, yo le hago comentarios y críticas puntuales. Pero no es mi trabajo. Cada quien tiene un rol. Entonces, si la oposición no hace su rol, no puede venir a asignar sus defectos, sus debilidades, a alguien que no está obligado por la Constitución y por la ley a seguir haciendo el trabajo que hacía antes y que era legítimo, como también es legítimo ahora, ejercer, ser servidor público, hacerlo decentemente, o estar en la política. Yo creo que eso es un desvío de la conversación. A mí no me preocupa para nada que se diga. A mí no me preocupa para nada que se comente. Pero tengo que señalar eso. Porque realmente, incluso quienes más promueven eso son los mismos que prefieren criticar y asignar los problemas de la oposición a los que estuvieron en el movimiento social y no cuestionar la responsabilidad de quienes lo hicieron salir del poder, como Danilo. ¿Por qué no quieren criticar a Danilo? Con toda la familia presa. Ni a Gonzalo. Ni a Feli Bautista. Tú ves que el 100% de los comentarios, de los perfiles que hacen esas referencias, hablan de todo, menos de las causas que lo sacaron del poder y por eso van a volver a perder. Porque han hablado de todo, menos de las reformas que necesitaba su partido para volver al poder, porque siguieron como que no había pasado nada. Como que... Pero van a perder en mayo eso. Eso es indiscutible porque ¿Qué fuerza dividida gana? Y segundo, ¿Qué fuerza dividida gana? ¿Y qué fuerza, hablando de los defectos del otro y no de los propios sin revisarse, gana? Porque no han hecho ninguna evaluación. En vez de poner a las nuevas generaciones al frente de los partidos, buscaron a los más viejos y a los más desprestigiados y los pusieron al frente. ¿Quién es el vocero del PLD? El que hizo el PLD, el que agarró y dijo, yo gano con o sin división, con o sin Leonel, o se hunde la isla y yo gano y perdió y ahora el vocero del PLD. Bueno, que sea su mejor activo político. Bueno, pues su mejor activo político dijo que iba a haber una sorpresa en las municipales, que todas esas encuestas eran mentiras. Entonces, y no tienen consecuencias en cualquier parte del mundo. Un político que lleve sus... Los políticos que llevan sus partidos al fracaso, una vez, renuncian y se apartan y le dejan al relevo. Y si lo hace de nuevo en la segunda, se desaparece del sistema solar. Aquí no. Aquí ellos siguen pa'lante sin revisar, sin modificar nada y dicen que el problema es de Jonathan Iriano, que estaba en marcha verde y ahora es candidato a diputado. Ay, pero tú estás bien, tú estás bien aceitado. Pero déjame decirte que yo soy... Es que a mí me gusta este tema porque yo me río, me escriben de todo. Los PLD especialmente, no tanto los fupistas. Y yo me río y me lo gozo porque es que realmente tiene un problema serio y tiene un problema... Y él solo afecta a la democracia, pero no veo manera de que salgan de ese problema. Porque es que no tiene lógica. Tú pierdes las elecciones. Tu estrategia fracasó totalmente. Y tú en vez de darle el paso a una nueva generación con otra visión, tú secuestras el partido. Ni Dios bajando del cielo lo salva. 7.28 minutos. Estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CBN. 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este. 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDNradio.com.do Vamos a seguir conversando con Jonathan Liriano, candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo. Jonathan, nos fuimos y me queda pendiente un poco el tema del movimiento social. Uno no puede predecir el futuro, pero tú no te ves de nuevo dejando la política para volver a la calle, a las protestas. Eso es como bonito, ¿no? Primero, déjame felicitar a Doña María, la madre de mi amigo Maelo, allá en San Isidro el Bonito, que está de cumpleaños hoy. Le mando un fuerte abrazo. La apreciamos muchísimo a usted y a toda su familia porque además están en sintonía. Me están escribiendo que están en sintonía. ¡Qué bien! Gracias. Le mando saludos y a toda mi gente de la calle Nueva y el Bonito. Bueno, mira, la gente tiene estapa. Yo trabajaba aquí en esta empresa. En el 2011 salí de esta empresa y no había vuelto a ser empleado de nadie. Trabajaba como consultor en el interior, en diferentes firmas locales, fuera del país también. Y decidí entonces tener experiencia política porque yo criticaba mucho las cosas. Decidí a estudiar y a estudiar contigo en una maestría y me he ido preparando. Y ahora estoy en una etapa de servidor público. Yo me veo siempre participando de la vida pública de una manera u otra. ¿Por qué? Porque tengo una visión que indica que los seres humanos somos seres sociales y tu individualidad no existe aislada. Tú participas siempre de una comunidad y lo que tú eres también es el fruto de lo que otros han hecho contigo de una comunidad. Yo creo que el ser humano se desnaturaliza cuando se desvincula de los temas públicos. Yo promuevo la participación en la vida pública de una u otra manera. Entonces siempre me veo participando en la vida pública tratando de ser útil, de contribuir en algo. Tú me puedes ver, conoces mi historia, sabes cómo he sido, he tratado de ir desarrollando, mejorando mis actitudes y mis capacidades. Pero trato, trato de no personalizar algunas cosas y cada vez trato más de cuando participo del debate público aportar algo, contribuir. Y así me veo y así estoy educando a mis hijos que participen, que no se excluyan porque la vida individual puede parecer hasta más cómodo pero a largo plazo nos hace mucho daño. Tenemos que tener una participación y construir la colectividad porque al final tú vives en una casa, en un hogar, tú vives en un sector o barrio, vives en un municipio y vives en un país y donde quiera que tú participes tú deberías ser corresponsable del presente y el futuro de eso. Así que me veo así. Ya. De en uno u otro bando siempre en un lado. Ya. Y me gusta fijar posición, tú lo sabes. Sí. Jonathan, el tema del combate a la corrupción ha quedado un poco cuestionado. Yo creo que el trabajo del Ministerio Público está ahí. Pero hay muchos casos, son más de 20 funcionarios los de este gobierno que han sido vamos a decir suspendidos. Primero se dice que es una licencia pero esa licencia nunca termina y siempre son destituidos. Siempre porque hay casos vinculados a la falta de transparencia. Pero sometidos solamente está el caso de la Lotería Nacional. No ha pasado nada más. Ustedes que, gente como tú que lleva una trayectoria de lucha contra la corrupción, no tienen nada que criticarle a la política contra la corrupción de este gobierno. Oye, si a mí me pagaran por, si yo cobrara por la lucha yo fuera millonario porque, oye, yo soy fundador del Consejo de Desarrollo Comunitario de San Isidro del Bonito. Participé en la Pastoral Juvenil, coniéndole a la Pastoral Juvenil. Participé en el 4% cuando llegué aquí. Luché en Loma Miranda, también en la Parry Gold. He dado muchas clases de teatro. Además, he acompañado a las mujeres en sus luchas, la lucha contra la violencia de género y pasé también por la lucha de las cadenas humanas y la corrupción. Lo de la corrupción no ha sido uno de los temas que yo he tratado. Si tú te fijas, la lista es larga. Es tratado de participar. Pero este es como permanente, pues sabes que la gente son ladrones. De participar. El robo es un tema intrínseco. Es permanente. Entonces, si tú te fijas, nosotros planteamos, después que habían, se habían presentado muchas denuncias contra la corrupción, antes se hacía de negro, se prendían velas, se hacían cadenas humanas de luto contra la corrupción, enciende una luz contra la corrupción. ¿Te acuerdas de eso? Era de negro todo. Nosotros en la comisión de comunicación planteamos que el movimiento fuera de esperanza. En vez de denunciar la corrupción, promoviéramos el fin de la impunidad. No que se acabe la corrupción, sino que comience a castigar. Que no se deja así siempre. Pero en este momento no se está castigando. Sí, pero escúchame, el fin de la impunidad, no el fin de la corrupción, porque donde haya seres humanos siempre hay desviaciones de la conducta, que así se llama en sociología. Propusimos el fin de la impunidad y Uchi Lora le agregó la justicia independiente. Él lo hizo otra vez en su medio y nosotros lo asumimos. La justicia independiente. Queríamos que el Ministerio Público no fuera un miembro del Comité Central del partido, como lo era, ni que hiciera el desorden que hizo Jan Alain, que ya lo están reconociendo sus socios en los tribunales. Entonces, hicimos un aporte a la sociedad, porque primero pusimos el tema en el tapete, porque aunque existía, nadie hablaba de eso. Ahora nosotros hablamos de la corrupción, de la pasada, de la presencia, el tema principal, no aparecía en las encuestas. Nosotros ayudamos a colocar a que la República Dominicana comenzara a ver la clase política, los comunicadores, que el tema de la corrupción era un tema importante y que no se podía dejar pasar. Entonces, yo creo que ese fue un aporte. Marcia Verde contribuyó con eso y ojalá que surjan nuevos movimientos. Por eso y por cualquier tema, porque es una más fortaleza de la democracia. Hay personas que se molestan por los movimientos, por la crítica y reaccionan con agresividad por un movimiento. La vida es así, la vida es dinámica, la vida es participación y hay personas que quieren que los que luchamos en Marcha Verde volvamos a luchar ahora contra la corrupción, pero nadie ha cerrado las calles ni los medios de comunicación para que los partidos políticos luchen, que la oposición luchen, que surjan otros movimientos, otros jóvenes se integren, eso es sano, eso es salud y nosotros siempre lo vamos a apoyar. Fíjate ahora, la oposición se está quejando por el tema de la transparencia en elecciones y el manejo de los recursos del Estado. Yo los apoyo. Yo creo que es tan mal que es torpe que alguien diga no, eso es una rabieta antes, no, existen los canales, lo que es que lleven las denuncias a donde corresponden y que se investigue y que se tomen la medida de lugar si se corresponden. El mundo no se va a acabar, nosotros somos insignificantes, lo que pasa es que nosotros, las figuras públicas, los que estamos en el medio público y los políticos creemos que este país es de nosotros y que sin nosotros nada sirve y que nosotros somos los más importantes. Nosotros estamos casi muertos todos. Entonces lo que debemos es contribuir porque la vida es muy breve y la mayoría no vamos a estar en la historia. Hasta la familia de nosotros se va a olvidar nosotros porque se va a morir. Pero si vamos a participar en el debate público. Pero tú tienes un lenguaje muy duro para conquistar votos. No, 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 te lo digo en el sentido de que no debe generarnos miedo que los procesos se den y que se den como corresponde. Esa es la vida. Entonces, si ya nosotros hicimos ese proceso de lucha, nadie quita que surjan otros y que bienvenidos sean. No hay que estigmatizar a nosotros porque ya no estemos en eso, estamos en otra etapa, en otras cosas. Somos más de 10 millones de dos millones. Pero no, no estaba, no era una agenda oculta de vamos a hacer esto para después irnos al gobierno que es como un trampolín. Bueno, si hubiera sido en el gobierno, ¿tú crees que yo hubiera estado en un municipio en Santo Domingo Oeste en una posición de comunicación, yo que fui la figura, participé en la primera línea del movimiento más importante de República Dominicana. Tenía todos los contactos habidos y por haber y yo creo que algo de influencia. Yo pudo incluso escoger un puesto porque se supone que si en la marcha verde fue lo más importante que ayudó a cambiar el poder y yo estaba al frente, yo incluso pudo hasta poner empresa para hacer negocio porque no había dos como yo. Habían otros iguales que yo pero no habían dos como yo. Entonces si hubiera sido un plan tuviera uno en otras condiciones y se dieron las cosas y existen. No, pero acaso tú y tú no tienes decreto pero los otros sí. Bueno, pues está bien porque lo tienes porque Carlos Pimentel, a mí él no quería, Carlos no quería. Ay, lo obligaron. No, no que lo obligaron, lo que pasa es que Carlos... ¿Cómo le hicieron eso? No, es que la historia personal... La historia de Carlos Pimentel hay que estudiarla, la historia familiar y hay que estudiar quién fue su papá, no fue una persona cualquiera. No, yo no estoy diciendo eso pero que hay que lo obligaron. No, pero no por los méritos sino para que tú comprendas las posiciones de él. Carlos es hijo de Carlos Pimentel Florenzán y eso pesa mucho. Si la gente investiga quién fue ese señor, eso fue un dominicano extraordinario en la historia dominicana. Entonces, él no quería prácticamente pero Carlos está más capacitado, está súper capacitado y tú lo has visto en el desempeño. Entonces, ¿qué le conviene al país? Que esté una persona sin experiencia, sin preparación y anónimo. Pero él no tiene los partidos... Oh, pero los partidos son de toda la sociedad. ¿Y tú crees que para tú dar un servicio público obligatoriamente tenía que estar en un partido? No, yo no estoy diciendo que eso sino que tú dices que él es el único. No, pero... No es que es el único pero... No, pero... es muy buen técnico. Nadie le está quitando pero hay técnico igual que él. Claro, no. Pero no tanto como él hay con la experiencia y con la capacidad. Bueno. Jonathan, uno de los temas fundamentales para emprender una campaña hasta una regiduría es lo económico. ¿Cómo tú haces para financiar tu proyecto? Porque eso es gasto y gasto. Bueno, mañana a las 7 de la noche en la Plaza Moderna tenemos una cena conferencia sobre la realidad y el futuro económico de Santo Domingo Este el que quiera participar me avisa especialmente los empresarios nada más son 20 mil pesos por boleta están invitados y con eso vamos a financiar un trayecto de la campaña lo que nos queda de este mes y parte del otro y ya para las otras etapas estamos buscando colaboraciones tenemos los números de cuentas oficiales de la campaña tú también puedes hacer un pequeño aporte así que no estamos financiando. oye que yo haga aporte a la campaña señores así no se puede te está dando un aporte aquí mira es tu principal promotora así es mira Maelo que no escribió ahorita su mamá Maelo que me está escuchando Maelo me ha hecho aporte en la campaña pasada y ahora me va a hacer y así y realmente no tengo todas las condiciones materiales creo que ya la de la capacidad de la formación la capacidad de comunicación la tengo cuando tú haces un FODA uno tiene todas las fortalezas el dinero no es mi fortaleza tengo otras y esas las uso y ya hay diferentes circunstancias y la vida misma dirá hasta donde llega yo le estoy dando todo todo lo que tengo y lo que puedo dar lo estoy dando claro sin poner sin tratando de reducir el daño a mi familia porque siempre se sacrifica para mí no es un sacrificio para mí yo creo que es un deber y me gusta tratar de contribuir y yo participando creo que aporte yo estoy en esta entrevista y creo que alguien de aquí con mis propuestas entiende que le favorezco y que si vota por mí se va a sentir bien y ya yo estoy ganando si es bien pero la verdad es que independientemente de como tú estés financiando la campaña te conocemos sabemos que tú haces de tripa corazón y es como se pueda para siempre no incurrir en lo incorrecto pero fuera solamente de tu caso me gustaría conocer tu opinión sobre el costo de la política porque ese es un tema de debate recurrente eso es extraordinario aquí eso es uno de los grandes problemas de la democracia dominicana la democracia está prácticamente secuestrada por el dinero aquí especialmente en los sectores populares se ha convertido a gran parte de la población en un cliente y eso no es democracia eso no es democrático en este país la compra de votos la adquisición de votos esa cultura que se impuso que se desarrolló es terrible también la misma gente ha perdido la confianza en la política hay personas que dicen de clases medias que la gente bruta porque vende su voto y no entienden porque tú sabes que los elementos cualitativos de la vida no se aprenden desde la lejanía hay que estar presente para hacer un estudio de observación lo que yo he observado es que la gente vende el voto porque sabe que el que recibe el voto muchas veces y se lo compra lo engaña y va a usar el medio público muchas veces para enriquecerse a cambio de una migaja entonces lo que hace la gente es un ejercicio de oportunidad yo no te vuelvo a ver por aquí tú no vuelve más nunca y entonces de aquí a que tú vengas te quito algo y eso es lo que pasa entonces se ha acostumbrado a mucha gente no a toda al tema del clientelismo hay también hay un engaño hay gente que cree que todos los sectores populares son así la gente popular hay mucha gente que no vende el voto pero el clientelismo la mayoría no vende el voto pero el clientelismo es y hay diferentes maneras de vender el voto y la voluntad también a través de diferentes tipos de cosas de mecanismos pero los que más se venden son los dirigentes y la gente que hace medio comunicación para comprar vino tarde pero eso mismo dicen que la gente vota por 500 pesos y ellos son los que venden su opinión entonces ¿cuál es la calidad moral? es lo que te digo entonces hay un problema serio aquí entonces el final ¿qué tú estás haciendo? el que tiene dinero en el municipio en la provincia en la comunidad es el que puede hacer campaña eso es terrible pero siempre le digo a los amigos ¿cómo se cambia eso? participando dejando una opción estamos en un momento muy particular estamos viviendo una revolución una revolución tecnológica comunicacional y de producción nosotros mismos no comprendemos el mundo en el que vivimos es un mundo muy acelerado muy complejo hasta la forma en que nos comunicamos con la gente está muy complejo en esa revolución todos los valores se están modificando y se están modificando hacia una tendencia del individualismo y el búscame lo mío entonces eso nosotros no comprendemos la magnitud de eso para responderle a eso no podemos salirnos de la revolución ni del momento ni del torbellino es participando y creando entre gente como tú como yo una visión compartida mínima y empujarla echar la batalla porque si no todo se lo tragará y ha pasado en la humanidad hubo un momento en que la humanidad después de las grandes ideas de Grecia de los romanos de la cultura grecolatina volvió a un oscurantismo y desaparecieron todos esos valores tuvieron que pasar años y el avance de la humanidad no fue mirando al futuro el renacimiento y el siglo de las luces no fue mirando al futuro fue volviendo al uso de la razón conversando con Jonathan Liriano además de candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo él también es el director de comunicaciones del ayuntamiento de Santo Domingo era tú dejaste ese cargo me acuerdo cuando fue con la nocierta tú no sigas si el martes si porque ya la ley electoral ah si te pone en cese me cese yo preferí apartarme de la función sigo colaborando con el alcalde honoríficamente muchas cosas porque me toca ayudar con el cierre manejamos mucha información pero ya no tengo funciones oficiales bien pero de todas maneras tú nos puedes dar una panorámica de los principales logros y cómo deja el municipio Manuel Jiménez tras una gestión y yo no sé cómo fue que perdió así quedó en cuarto lugar en la interna del PRM la política ¿cómo que la política? si la política pues no solamente fue que le perdió fue que quedó en el último claro en la política un hecho político bueno te lo voy a decir breve estoy ya en este en este mediator como candidato a diputado pero hay gente que me dice que me enfoque en eso pero no a mí me gusta me importa y lo disfruto cuando el alcalde llegó al poder en el 2020 llegó en pandemia un país cerrado con muchas complicaciones había 25 vehículos para el municipio más grande del país más de un millón de habitantes ahora hay cerca de 200 300 vehículos propios comprados con recursos camiones ¿cuántos camiones que han comprado? más de 100 camiones camiones para los sur dijo Dio Astacio recientemente aquí en el programa de expertos que le preguntamos si va a seguir comprando camiones dice él que no que eso no es un modelo de solución al tema de la eficiencia para la recogida él tiene su derecho ahí están los camiones él sabrá qué hacer con eso lo que sí es que antes se pagaba 56% del presupuesto en pagar camiones alquilados aunque no recogieran bien la basura ahí había crisis de basura en los dos gobiernos anteriores la gente cree que cuando estaba limpia la ciudad tú pon en google basura Santo Domingo cualquier año anterior y tú veías crisis incluso había crisis con los contenedores camiones modernos de limpia el proyecto con contenedores todavía se debe ese préstamo se tomaron prestado y se debe ese préstamo y había crisis de basura y con el cañero había crisis de basura ahora no hay crisis de basura ahora hay una parte de la circunstancia donde todavía no han llegado los camiones nuevos llegan en una o dos semanas que tiene problemas entonces ahora falta en el resto del municipio educación ciudadana y fiscalización pero pasa el camión antes no antes tú tenías que ver si no se le dañaba el camión viejo a la empresa que tenía el contrato y si podía pasar y el alcalde incluso le ayudaba a arreglar el camión porque estaba todo privatizado pero no privatizado con camiones buenos ustedes ¿ustedes cuánto pagan de alquiler de camión? no prácticamente nada queda nada más una parte de una circuncrición ahora toda la operación ¿era 56% el presupuesto ahora cuánto es? no ahora menos de la mitad ¿del 56%? sí claro que sí ¿el 23%? claro que sí claro era el servicio más caro del país y de América Latina y era malo porque lo grande era si fuera bueno y tú lo gastas y no tienes problema pero siempre había crisis ¿y qué pasa? ¿cómo tú decís? bueno vamos a proyectar esta empresa lo va a arreglar pero la empresa no estaba comprando camiones y los camiones más nuevos eran de 25 años camiones de 25 años entonces tú calculas ¿cómo esta empresa? pues yo le voy a dar más dinero y le voy a pagar más puntual ¿cómo lo va a hacer? no podía pero tenía intereses muy particulares entonces el alcalde decidió o seguir con eso o cambiarlo el sistema cambiarlo genera crisis porque son muchos intereses y eso fue lo que pasó ahora ya no hay crisis tú no oyes tú has escuchado últimamente una portada de basura no lo he escuchado entonces costó mucho y se va a dejar saneado ese sistema los camiones se dañan claro se dañan y se reparan y se busca una empresa para los servicios ahora lo grande es tú tener que tener dinero tener contrato y no poder recoger la basura porque la empresa no tiene camiones buenos ¿entiendes? y había que dejarla porque sí porque alguien hizo el contrato porque alguien se beneficia entonces antes hasta los alcaldes podían beneficiarse porque tú sabes cómo se maneja eso entonces el alcalde dice yo no quiero dinero yo quiero que usted la tenga limpia y yo lo voy a pagar entonces la circuncrición todavía no han llegado los camiones en una parte ¿esa parte te afecta a ti en la candidatura porque si la gestión es mala te vinculan? no porque no tampoco no está como antes ahí se generan vertederos improvisados se quitan pero no y faltan dos semanas eso no es problema ese no es el tema tú has escuchado ese tema en los medios no pero si la gente lo está sintiendo no si la gente lo subiera sintiendo tan fuerte tú lo escuchar se expresa ¿te entiendes? porque es así pero si la gestión del alcalde no tuvo el apoyo popular ¿a ti te podría afectar eso? no porque yo yo no soy candidato yo no soy Manuel hay gente que sí los políticos se lo creen eso porque también oye que pasa con los políticos y los comunicadores los políticos y los comunicadores creen que el mundo es como ellos dicen que el mundo es Twitter ¿entiendes? y que todo el mundo está conectado pero aquí en Twitter yo creo que tienen menos de un millón de usuarios no como 500 mil y la mayoría son puertas falsas pero aquí hay gente con más de un millón de usuarios sí pero esa es la realidad llama círculo rojo Cristina se me dio el nombre de la periodista en México le puse el nombre se llama círculo rojo la opinión publicada no es la opinión pública ahí es muy complejo ¿entiendes? ¿qué pasa? Manuel había una empresa que privatizaba los arbitrios los impuestos locales reportaba 11 millones ahora cada mes yo también tengo que recoger más de 30 millones 35 millones la desprivatizó cambió eso tú habías visto el trabajo cultural las plazas los parques tú lo has visto 10 escuelas laborales abiertas escuelas de bandas de música te voy a invitar a un concierto de niños que se formaron en bandas de música del ayuntamiento el change espacio abierto espacios recreativos vamos a inaugurar la ermita Rosario próximamente la primera que está remozada la primera iglesia del nuevo mundo tú recibes toda la información toda la semana se produce contenido de cosas que se hacen el parque a la mujer el parque ecológico Orlando Jorge Mera el más grande del gran santo domingo lo que era un depósito de escombros una mina de calicia ahora va a ser un parque ecológico le va a agregar más de 80 mil metros cuadrados de áreas verdes al municipio para toda la vida y muchas cosas ah que perdimos eso no importa y eso pasó ahí está el hecho y ojalá que la nueva autoridad le vaya mejor y a la que vengan después de esa que le vaya mejor ya en la parte final del programa tu mensaje a la gente para que voten por ti bueno a la gente que nos escucha mi nombre es Jonathan Liriano soy de San Isidro el Bonito y he preparado una propuesta que se llama agenda legislativa del bien común que busca defender los intereses de la gente de trabajo y de la gente que produce empleo si usted está buscando un candidato a diputado una opción en la circunstricción 3 de Santo Domingo Este Boca Chica y Guerra eso es todo lo que está desde las chales de gol hacia el este en vivienda el almirante Jaina Mosa los frailes la topiz de San Isidro San Isidro el Bonito Villa Liberación el Tamarindo Boca Chica y Guerra por favor no le pido que vote por mi ahora sino que me investigue que evalúe mi propuesta y si le gustan háblelo con toda su familia y con todos los amigos yo soy Jonathan Liriano voy en la boleta 14 de Frente Amplio la casilla 1 el número 1 el 1 el 1 esos números se asignan por el apellido cuál es el criterio el apellido por el regular y además por el tema los más buenos mozos van adelante por eso me tocó abrirme tú ves como es con parón si es de candidato mentira Jonathan es un chico humilde y sería un lujo tenerlo en el congreso gracias Jonathan gracias